¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mejor amigo pues salvaba la pelota con su culito ¡Suscríbete al canal! 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 que pero mía, como se meten a ver, a ver, portero, portero pero pues no hay portero ya, que no pueden hacer eso ven, inútiles ahí está eso nomás ya se ve si vos saltas encima de la pelota pero cuando le calculo el rebote no me calculo una explosión no, dime que si la mía no, 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 nada no, nada no, nada que vaina vamos, vamos, vamos ya, 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 ya ya, 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 ya la metió, ya la metió la metió buena el knife fuck te ganaste un like no, se metió no, se metió iba a hacer goles bueno, ya está sacada, sacada, sacada si, 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 si no, se meten vamos buena, Ariel ya, 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 ya tu gol buena mi asistencia mira, mira, mira mi asistencia mira, toma tu pase es el dueto todo lo digo mira la mira, mira miren, en plena miren, en plena que no hay plena me defiendo ahora no, no porque acaso dicen Eurofall bebe bebe Mientras yo esté en el arco no vaya Ya está, si ves Toco si esta partida sale eco Vas para YouTube Me encargo de que esa pelea Yo me encargo de eso Ya, ya, ya Ya, ya está Ya vamos, cuatro Tiene Chupa a ti, muña No, oye, déjate, déjate Pensé que se iba al arco Con los nervios Ve, 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 ve Ya está, salvada Ya está, gol, 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 dime que es gol Marco, quita, quita de aquí, quita de aquí No, no, que vaina, no llego Se acaba rápido el turbo Se acaba No, no, no llego No, qué suerte Buena, buena, buena Al amigo le empuje kindle Rebote, a ver, ahí Rebote y hoy nadie se entró a ver, a ver no queda un minuto, queda un minuto, hombre si se puede mantener no no, no la detengas no, no, que vaina era de cabecita, era de cabecita no, 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 no saca, saca, saca oye, que bestia me la estoy rifando como portero vamos, vamos otro, el último pero no da ángulo ya, 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 ya está ya se ganó que buena bueno familia, como pueden ver el cometido se ha logrado la verdad, como dije al principio me tocó quedarme de portero sin embargo, pues he hecho la mejor labor que he podido para lograr esta victoria no soy el mejor portero vale que ahí en el juego te ponen entrenamientos pero bueno eso me ha ayudado algo para poder entender pero igualmente cuesta un poquito dominar el carro y eso que lo juego comando y pues nada en esta ocasión lo que quiero decir es que como ustedes podrán ver son recopilaciones de partidas que no han sido grabadas literalmente grabadas tal como como el no porque literalmente estas partidas son sacadas de mi canal de Twitch así que si quieren estar ahí presentes ya que todos los sábados a las 8 y media estamos conectados ahí haciendo directo ya sea yo solo o con mejor amigo o tal vez con alguna persona amiga mía estaremos ahí haciendo directos por ahora no he hecho directos de Fortnite sin embargo este ya se vendrán posibles directos de Fortnite he estado últimamente en Warzone aunque Twitch me eliminó un directo de Warzone así que bueno la próxima semana se toca directo de Warzone así que estaré esperando ahí en mi canal de Twitch así lo van a encontrar como estar apareciendo aquí y nada los espero ahí gente también no quiero dejar en claro que si eres nuevo pasante por aquí no olvides suscribir el botón está acá abajito se me acaba de caer el reloj si lo vieron estaba aquí en un deca ni siquiera la pulsera pero ya este aparte de ese fail que me acaba de pasar ahorita desactivarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video y lo puedes seguir al instante apenas lo suba si te ha gustado algo de la partida literalmente mis fails o algo que te parece aparte de que he estado haciendo pues ahí un poco el que me he estado convulsionando pues ya que gracias a mí a veces unos goles no se pudieron o sea literalmente como dije yo pues he tratado de salvarla de esta pero ya pues he actuado como si estuviera convulsionando lo dijo alguien en el chat ya me lo mandé no oye como pero no para acá bro sacala sacala no ya me entró ya me entró ya me entró ya regalemos siquiera un hit loco agradecería que también me deje un comentario aquí para saber que es lo que quieren que suba la siguiente vez y nada pues que se venga más contenido estoy tratando de traer una serie pronto y una nueva serie quiero decir y pues ya acerca de esto ya solo quisiera decir que no olviden seguir mis redes sociales están apareciendo aquí para que estén al tanto de lo que yo voy a subir en el canal y ya con eso sería todo nos vemos en un próximo video good one bye Gracias por ver el video.